¿Qué es lo que se ha hecho el ayuntamiento? Ya últimamente, pero esto incluso, esto es una pequeña cocina que también la hicimos nosotros hace unos 3 o 4 años, pero nosotros. Los viernes y los sábados nos reunimos aquí los vecinos, todos los que quieren venir, los que les gusta, pues juntarse unos más que otros. Y el fin de semana pues nos gusta reunirnos, echar una partida de cartas, pues es cuando nos juntamos y sí que hacemos nuestras cenitas, nuestros juegos. Es que es la única distracción que tenemos yo aquí, no hay otra. Ni hay vales, ni hay nada. O sea, que aquí todo lo que hacemos lo hacemos nosotras.